Dos videos de la guerra que en este caso tienen como protagonistas a las fuerzas ucranianas. En el primero de ellos muestran la forma en que cargan esta misilera y disparan contra las fuerzas rusas. Ellos mismos lo han subido a sus redes sociales. Una y otra vez imágenes parecidas que hemos visto en otras oportunidades, pero en este caso son de las últimas horas. Y el último que tengo para compartir con ustedes, también subida a las redes sociales por Ucrania, es la manera en que un tanque BMP-3 ruso, dos tanques, fueron destruidos también en las últimas horas como consecuencia de ataques con drones por parte del ejército ucraniano. De esta manera y así lo informan y lo muestran en sus redes sociales. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.